Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos a otra noche de jolgorio, de alegría, de diversión, de entusiasmo y sobre todo de ver a dos personas que van a hablar con total y absoluto desconocimiento de cualquier tema que los convoque. Así es, y hoy yo creo que más que nunca estamos en todo el derecho, tenemos toda la autoridad moral para hablar del tema que aquí nos trae, porque si algo ha hecho carrera en nuestro país es que señores gordos y ojalá calvos hablen de deportistas. Claro que sí, se ha visto un señor gordo que no ha cogido unos tenis en su vida, que se ha usado zapatos de material toda su vida diciendo que es un fracaso un deportista, que llega de quinto y dice, ay fracasó, no señor gordo, no fracaso, fracaso usted, que está viviendo de la comunicación social. El deportista está allá representando el país, quemándose todos sus músculos, tratando de sacar en alto, ahora dicen que sacar en alto el nombre del país, y está bacano ellos el nombre del país, pero ellos van por la de ellos y me parece muy bien. Sí, me parece. A mí me parece una huevonada que el deportista gane y tenga que recibir una llamada al presidente o que el presidente, o él llamara al presidente. No, no. Que apenas a uno le caiga mal el presidente, que es lo más probable. Que es lo más probable. Sí, es un compromiso, yo creo que por eso yo no fui a los olímpicos. Sí, no, que me llame, no. No, pero dijiste algo ahí que a mí me parece antes, sí quiero rescatar, y es que si usted está viviendo de la comunicación social, usted es un héroe. A mí me sorprende, sí. Sí, está pasando algo en este momento y es que hay una lucha greco-romana entre los dos gatos del panda, que están, pero están, pues, puta, nunca habían peleado así. O sea, yo llevo viniendo aquí tres años, casi diario, nunca he visto tus gatos así, en esa tónica. Se está yendo toda la mierda porque se enredaron en el cable de la cámara. Y estamos al aire, estamos al aire por un milagro de Dios. Sí, porque es una destreza, qué capacidad. Por un milagro de Dios, ellos dijeron, ah, ustedes van a hablar de los olímpicos, hagamos una lucha greco-romana aquí, una demostración de la lucha libre. Aquí está, pero ya, ya está aquí esta trufa y allá está panda. Muy bien, amigos, panda. Si ustedes ya lo notaron, sí, efectivamente, este programa está siendo grabado y monitoreado. Y sus datos no serán usados para, no, este programa es grabado básicamente por dos cosas. Porque en este momento Chicho está maldiciendo al universo mientras llega de jardín. Sí, estoy en un, en ese momento estoy en un taco. En un taco, entrando por Amagá, que está vuelta a mierda, yo pa' qué me vi cuando habrá aeropuerto en jardín. No, porque estaba, era trabajando en jardín. Tuve una función el sábado que espero haya salido muy bien. Me gustan mucho esos videos. Si están viendo este video es porque no fue muy bien. Y a esta hora también yo probablemente esté a media caña en la piscina de un hotel. Claro que sí. Porque yo ya vivo así, yo ya tengo vida de famoso. Ya le da pa' vivir así en cualquier momento. Pues ya, esta semana a mí me provocó. Dije, ve, están baratos. Así, hay gente que chicanea con el vuelo así. Sí. Que decís que no, me metí, los vuelos estaban baratos, entonces compré vuelito a Miami. Esto sí, esto me sacaste la rabia. Ya, es difícil. Esto sí, usted no sea tan hijueputa que usted le dice a un amigo, el amigo está como, hey, qué más, bien o no, ¿para dónde vas? No, voy para San Andrés. Ah, sí, vas para San Andrés, sí, voy para San Andrés. ¿Y conseguiste tiquete? Sí, ¿a cómo? A 600, huevón, me hubiera dicho. Yo los compré a 220. Si usted los consiguió más barato, calle la puta boca y váyase a San Andrés. Usted no le diga a la gente que, ay, no, es que yo lo conseguí más barato. Usted nunca le va a decir, nadie, nunca, nunca, nadie le va a reconocer que lo compró más caro que usted. Ah, sí, carajo, ¿cómo así, huevón? Me había ido a leer un 800. Nunca, eso nunca pasa. Usted dice, ¿para dónde vas? Para Tailandia. ¿En Tailandia cuánto te costaron los tiquetes? 100 mil. Dice, marica, yo los conseguí en 42. Es así, es así. ¿Por qué? Porque la gente es muy hijueputa. Así es el ser humano. Así es. Paréntesis cerrado. ¿Puedo conseguir los tiquetes súper baratos, chichón? No, mentira. Vamos a pasear, porque sí, la vida es así. Entonces, este programa es grabado, pero, 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 eso no exime varias cosas. Uno, las risas y la diversión. No paran. No paran. No paran. Lo otro es que el código está activo, el código está ahí. Nosotros... Va a aparecer aquí, queda cerca un cuadro. Este código QR, usted dice, ay, tan acte, bueno, tómese esta piña coladita, panda. Entonces, chicho, pagues el peajito. Entonces, estamos con el código QR y seguimos en la campaña Un PH en el Poblado. Esa campaña va muy bien. Una de las patrocinadoras es Juliana y otro de los patrocinadores es Ricardo, que dijeron, nosotros metemos esta clase. Y se bajaron del bus duro. Se bajaron muy bien del bus. A ver si Trufa no desconecta la cámara, ¿por qué no juega con la cola suya? Trufa. Chao, chao. Trufa, vaya, vaya. Vaya, allá hay, allá hay, allá hay cat, chao. Ah, mira, panda sí hizo caso. Entonces, Trufa, o aquí, mami, venga. Ella dice, eso no es un juguete, eso es el cable de la cámara, mamá. Vamos a sufrir todo, Simba, porque eso va a generar tensión dramática. Todo el tiempo estamos como ahí Trufa. O sea, en cualquier momento se va a ir la cámara y ya sabemos que fue porque una gata desconectó el cable. Chicho, pH en el poblado, seguimos ya casi. Ya casi. A mí se me ocurrió, se me ocurrió la idea, para que le pongamos meta, es que vayamos en septiembre, mes del amor y la amistad, porque si hay algo que nos define, es ir en amor de la amistad a moteliar como si no hubieran otros días. Eso sí, exacto. Es como que se, como si todo lo, la moteliada es ese día, amor de amistad. Sí. A mí me impresiona mucho es el cumpleaños, porque hay que moteliar en el cumpleaños. No, es que está cumpliendo años mi novia y vamos a ir a moteliar. Como si es que, Simba, regalo. O sea, de regalo le vas a dar sexo. Sí. Es increíble, es increíble. Pero el día de la amistad, pues sí. Sí, es muy normal y hay promoción. Entonces, no va a ser exactamente ese fin de semana, porque seguro o ya están reservados o van a estar muy caros. Pero sí, ojalá en septiembre, que es el mes del amor y la amistad. Sí, septiembre, que además es la gira de barrios a la que va a sumarse el señor Daniel Santiago Palacio Porras, está aquí, que va a estar conmigo en los barrios. Y voy a ir en una DT. En una 15. En una 115, porque Simba va a tener todo acorde al barrio. Bueno, Chicho, hemos hablado mucho, un preámbulo muy largo. El caso es que, ya saben, hoy es pregrabado porque queríamos pasear. Pero está el QR y está el Super Chat, que ya volvió a estar el Tibor. Volvió a estar activo en el Super Chat. Especial, está activo. Si no está activo, usted dice, ah, qué vaina, me tocó en el QR. Pero debe estar activo en este momento el Super Chat. Muchísimas gracias. Si el signo pesos queda ahí, usted lea, esto es un estreno. Yo estoy mirando, yo estoy mirando en este momento, en medio de un taco, le voy a pagar un peaje. Aquí es una fila de seis horas para pagar un peaje, pero los veo, los miro. Y tenemos una nueva imagen y un cabezote muy hermoso que va a continuación. Ahora sí, Chicho, vamos al tema de hoy. No nos vamos por las ramas, o sí, pero no tan ligero. Y hoy vamos a hablar, pues, de un tema que ha permeado todo durante este mes y es el deporte, el deporte olímpico, el deporte base, el deporte madre. Les voy a decir una cosa. Para mí, que me van a cagar a palos en el chat, no me importa. El evento de los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más esperado, el mejor evento. No es que sigo el mejor, el que más me gusta, pues, para que no me cagan a palos, mejor que el mundial. A mí me gusta más que el mundial, papi, qué pena. Me encanta el mundial, sí, pero me fascina. Me gustan mucho más los Olímpicos, mucho. Bien, a mí me gustan más los Olímpicos cuando son de día acá. Sí, ah, bueno, sí, sí, sí. Pero me gusta, yo no veo resultados en Twitter ni nada para madrugar a ver las cosas. O sea, te levantas por la mañana en tica a ver como los resúmenes de lo que pasó por la mañana. O sea, me levanté a las ocho y media cuando lo de Zambrano. Y entonces Zambrano había ganado a las siete y Piolita. Y yo no vi nada, sino que me levanté y lo vi. Ahora, YouTube, papi, YouTube, YouTube está transmitiendo todo. Amo YouTube, amo descaradamente a YouTube. YouTube es el futuro. Nosotros estamos aquí, parce, estamos en el lugar que... Estamos en el lugar que... Me parece muchísimo. A mí me gusta mucho los Olímpicos. Es que me cuestiona mucho a quién se le ocurrieron ciertas disciplinas deportivas. Sí. ¿Cierto? ¿Cuál? Por ejemplo, yo tengo una. ¿Cuál? La marcha olímpica. Marica, ahí vamos a hablar de lo mismo. O sea, hubo un hueón que dijo, vamos a competir 20 kilómetros el que llegue más rápido. Sin correr. Sí, exacto. Sin correr, caminandito así. No, Marica, ahí tiene unas reglas que hay que poner los pies. El pie tiene que tocar de una manera. Nunca se puede, nunca se pueden despegar los dos pies del piso. Exacto. Y tienen que tener unos movimientos. Y hay jueces mirando los pies. Solamente mirando los pies y levantan unas banderitas diciendo, usted caminó mal y lo sacan, huevo. Sí, te sacan amarilla y roja. Entonces, penalidades, entonces es el estrés de llegar rápido y el estrés de caminar bien. Ese es el juego más estresante del mundo. O sea, el deporte más estresante es ese. A mí me pergunto, Chima, es porque la mayoría de estos juegos, pues, son juegos de deportes de miles de años. Ah, sí, claro. O sea, esos de los griegos por allá antes de Cristo y toda la vuelta. Y es eso, o sea, hubo un hueón que dijo, no, ¿por qué corriendo? Sí, camine rápido. O sea, sí, pero por... Apure, apure. Apure, apure porque... La verdad es que el caminadito es bastante gracioso, pues, como... Sí, es como teniendo una necesidad fisiológica. Sí. Yo he caminado así, con ganas de cagar he caminado así, la verdad. Como, ¡ay, Dios mío, no me dio! Es muy triste porque, vos se acordás, yo soy un colombiano que sí se enfermó. ¿Se enfermó por qué? Que estaba haciendo esa competencia y le dio diarrea. Ah, sí, 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 sí. Y el man no llegó, ni caminando así. Ah, se cagó. Sí. No, eso debe ser muy maluco. Debe ser muy horrible, porque, más gracia, hay algo maluco, uno acaba de cagar. Eso todos lo sabemos. Hay una cosa, va a sonar muy machista, pero sí demuestra que, o sea, y es verídico, que la mayoría de juegos fueron creados con hombre porque son una competencia de habilidades muy culas. Entonces, perdónenme, y es el que tire más lejos esta mierda. Es verdad. Es que todos hemos jugado eso con cualquier maricada. Sí, eso. Entonces, y hay tres modalidades de tirar lejos una chimbada. Sí, es verdad. Tirar lejos una bola, o tirar lejos un plato, o tirar lejos un martillo. Y no, y la jabalina también. Tirar la jabalina. Tirar la jabalina. Sí, exacto. Es como decirse, es verdad. ¿A quién no es capaz de tirar? Sí, de ahí surge. Y alguien dijo, ¿esto es olímpico? Esto también va a ser muy polémico, Panda. Mucho. Pero yo no entiendo cómo es un técnico de atletismo, un técnico de lanzamiento de martillo. Es como, listo, yo soy su técnico. Panda, vea. Coja esta bola y tírela. O sea, o sea, ¿cuál es la gran? O sea, ¿qué es el que? Ay, ignorantes. Eso quiere una técnica, obvio. Bueno, digamos que eso lleva una técnica. El de atletismo. Papi, Zambrano. Párese ahí. Cuando suene, ¡pá! Se saca de correr. Y trate de llegar lo más ligero que pueda. No, mire, para los lados, papi. Hágale, pe puta, como un quemado. Que voy a tirar como un quemado. Sí, a mí me parece muy chimba el físico de los manes que tiran cosas. Que eso sí yo, pero con brazo. O sea, unos... Sí, es un gordo cuajo. Muy bueno. Me encanta el gordo cuajo. O sea, es como tenemos nuestra representación en los olímpicos de una manera muy... Sí, es verdad. Panda, y yo vi esta semana Decathlon. Que, marica, si hay... Hay Eclaclón y Eclaclón. Sí, son 10 disciplinas de... Si no, que hay una que son 7 y otra que son... Una son 7 y una son 10. Yo les voy a decir una cosa. Si hay cyborgs, entre nosotros son neónmanes, huevo. O sea, son unos superhumanos. Reptilianos, Chicho. Reptilianos, huevo. Son increíbles. Son 10 pruebas, acumulan puntos y tal. Pero entonces los manes... Pero son las... Hay una cosa que no sé, Chicho. Son las 10 pruebas de chorro. O sea, como una triatlón. No, paran, paran, paran. Ah, ok. Paran, paran. Paran, pero paran... Medio día. No, paran medio día y tal. Pero, por favor. Ahora, tenés que ser bueno en 10 disciplinas. Tenés que ser bueno. Pero ellos tienen su técnica. Ahí para eso si hay un entrenador. Tírenlo todo, papi, aquí. Que aquí están sus puntos. Que aquí están los suyos. Y aquí lo otro suave. Y entre las disciplinas está el salto con garrocha. Que no me explico cómo nació eso. O sea, cómo... Pues yo siempre hice el salto con garrocha. Lo conocemos todos de las caricaturas. Y era como se volaban las caricaturas de la cárcel. O sea, que no me extraña que haya sido utilizado por los griegos para huir. O para saltar muros. A invadir castillos. A invadir Troya. En medio de una balacera y volás y así, huevo. No está bien. Porque si falla, te recontramatan. Y porque de dónde uno... Una balacera, una garrocha. Muy dramática. Qué drama, Queen, también. No, yo me vuelo. Pase mi viaje palo de escoba, papi. Que yo me voy de salir por la puerta y ya. O sea, se volaban en las caricaturas porque era circunstancial. Pero ya muy drama. Qué chocero. No, yo me vuelo así. Espérate, a ver. Porque yo tengo una rutina. Y no me estoy burlando de los saltadores de garrocha. Al revés. Es un homenaje a los saltadores de garrocha. Porque todo en ese deporte es difícil. Todo. Todo. Desde conseguir la hijueputa garrocha. Sí, yo nunca he ido, qué sé yo, a Decathlon. A Decathlon venden. Yo no... A Decathlon no he pasado garrocha. No, por la puta vida. No hay. No hay garrocha. En Google no hay. Aquí hubo, panda. Tómese ahí agüita, tranquilo. Marica, no hay en Google garrocha. No hay. Pues ya buscaste. Claro, claro. Qué más, verdad, pero de ese tipo de deportes, ¿qué más puede ser difícil de encontrar? Panda, yo me di cuenta en el Decathlon que hay garrochas y hay estuche de garrochas. O sea, si hay un man que se dedica a hacer estuche de garrochas, ese tiene que ser más caro que un estuche de... Más caro que la ida al espacio. Yo a ver si lo necesitaba, yo se lo hago, pero... Pero la Berni... Ah, no, eso no se puede desarmar. Eso es como una caña. Es una... No, ¿cómo va a desarmar? Ah, porque ahí sí sería la caricatura. Pues pa, 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 pa abajo. Pero la garrocha tiene... Pille y verá, están ahí. Es una chuspa de garrochas. Una chuspa. Un guarda garrochas. Un guarda garro... Mate, uno... ¿Dónde guarda una garrocha? No, ni te digo ni el portagarrochas. Hay que pagar un camión para ir a entrenar. O sea, como un taxi taxi. Sí, claro. Yo me imagino el que la lleva como pegan las bicis. como pega la bicicleta trae en el carro así por una garrocha de lado a lado y de puta comprando todo está haciendo deporte amigo ahora lo difícil usted salta en garrocha y tiene que pasar ellos pasan primero los pies esa mierda es muy difícil pero vos lo decís como si lo hubieras intentado Chicho no no ellos ellos pasan primero pero no lo has visto panda si si pues está no no pero lo has visto este año no yo ese año lo he visto muy poquito la producción de este año de los Juegos Olímpicos es la producción sabes que he visto que me ha parecido chimba skate pues de los nuevos por la curiosidad si porque un griego con skate que irán los griegos va a esto skate a mí un amigo me dijo algo muy claro vea nada que usted practique en blue jean es deporte nada que practique un gordo ay es que el tejo no el tejo es el deporte nacional y muy bonito pues si lo practica un gordo el billar no es que el billar ay si es un billar muy ciega lo que sea pues eso no es un deporte si lo puede practicar un gordo y en blue jean no es deporte ay entonces el tiro el tiro si el tiro ah porque el tiro es de jean y polo para acabar de ajustar no el skate y me pareció una chimba visualmente escalada ah si muy bueno escalada olímpica escalada olímpica muy bien además porque esos manes parecían gateando pero en paredes gateando en paredes pues caeó campeón un español si primero oro olímpico estamos con el hermano del panda que quisiéramos mostrarlo pronto él dice que no pero es el panda o sea podría estar aquí sentado y yo saldo nadie lo hubiera notado yo saldo en serio es el panda es el panda cuando lleguemos a 7 millones en el superchat no lo mostramos no hemos llegado no hemos llegado vos sabes no hemos llegado a los 500 personas en vivo para la foto desnudo y no hemos podido no hemos podido ahora superchat quieren ver ponga ahí superchat o el QR y mostramos el hermano del panda panda si vos fueras deportista olímpico la humanidad está en sus manos o sea los juegos del no hambre ya sea que preguntabas cuál harías antes voy a contar una anécdota precisamente viendo chimbas de olímpicos vos sabes que hay cupos olímpicos que son por invitación usted no le tiene que ganar el cupo a su padre le dieron 3 cupos para natación y hay una historia de un man creo que es de guinea ecuatorial o algo así que le dieron unos cupos para natación y el maricano sabía nadar para no ahogarse lo que me parece sabía chapucear lo que me parece más increíble de la historia es que eso se compite por hits cierto como bueno van esos nadadores el mejor tiempo pasa la otra ronda y va él con otros dos manes que se habían preparado el groto a la vida para ese momento busquen esto que no les miento pongan el el nadador que no había nadado y es una chimba porque el man es tan en tan absorto de todo o sea no tiene ni puta idea que está haciendo eso fue en Sydney 2000 que el man se para en la pista de despegue pues de Paclavas y a la piscina con sus dos contendientes suena la primera alarma y los dos manes se tiran y el man ni cuenta se da y los descalifican porque se adelantaron o sea ganó el hit el man no sabe nadar y ganó porque luego entonces bueno ya son descalificados le toca nadar solo y el man nada solo se puede demorar tres días eso es un no sé cuánto está el récord de piscina normal cien metros pero eso es como cuarenta segundos cuarenta y cinco segundos el man se demoró dos minutos cuarenta muy bien dos minutos más aplaudido tan y fue una chimba el man es de un país que es desde un dictador y el man es una celebridad ya y en el país había una piscina olímpica y el dictador hizo piscina piscinas para todo el mundo que lo nuestro es la natación eso me parece que lo nuestro es la natación que encima porque era con los brazos abiertos así los últimos metros del man uno sufre porque el man hace la primera o sea los primeros cincuenta y apenas empieza a devolver uno no le va a dar se va a ahogar en los últimos veinte metros el man llega sin sin patada sin patada sin dar a punta de brazo a lo perrito estilo perrito listo vamos vamos pero es una con la cabeza por fuera si no es malo si muy malo pero es una chimba de historia me encanta me encanta la historia y también hubo un clavadista también así como que se tiró fue un planchazo allá porque estaba ahí dame voy a respetar el país ah yo no sé clavarme pues yo me tiro yo voy es que a mí me dicen Daniel tiene un cupopo olímpico yo voy claro solamente por la comida de la villa olímpica justificaron como la villa olímpica no el viaje marica los deportistas lo que comen marica comen mucho mucho claro porque ellos gastan pero marica a un ritmo de comida en una villa olímpica es una belleza y creo que son como los restaurantes que patrocinan les hacen restaurantes ahí entonces por ejemplo se puede ir a lo que quiera claro lo que quiera son restaurantes internacionales y usted come ahí que chimba a la pregunta siendo eso a mí me llama ahora el presidente del comité olímpico colombiano panda usted va a hacer nuestra representación vas para París creo que es el que hace los próximos sí o qué que es una chimba porque ya es 2024 o sea se va a conservar ya es ligerito entonces panda va prepárese lo que pueda como quiera yo creo a mí me gusta judo no hay talla para vos el uniforme de judo sobre todo porque en judo eso como lo más pareció a su humo no mentira no y además porque a la larga uno está viendo judo y uno se da cuenta que pasó algo si voltean ya es como una tensión ahí entonces yo creo que no hay que hacer como mucho si usted no ha visto que cuando gano y chimba es que si pierdo pierdo rápido eso sí eso es como vamos porque qué gonorreo uno estar en algo que sea por tiempo entonces uy uno se cansa pues como un partido de fútbol tienes que jugar los 45 minutos bueno los 90 no en cambio en judo perdí al primero listo muchachos les competí en unos olímpicos ustedes no se acuerdan que ganó una pelea llamada Yuri Alvear sí claro en la pelea de judo éramos 50 millones de personas viendo a Yuri Alvear y nunca supimos por qué ganó que ganó ganó supimos que ganó porque ella levantó todo despelucado toda despelucada y levantó las manos marica ganamos 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 y todo el mundo ganó ganó pero por qué ganó por qué ganó qué hizo no sé pero ganó celebre ganó 50 millones de personas sanas nadie sabía qué había pasado además que en ese tipo de deportes pasa en que eso tiene como sets y él gana el primero y por allá y entonces uno qué hay ahí qué sigue qué sigue y qué es lo que tiene que hacer qué es lo que hay que hacer y en la transmisión el manquera como un técnico de judo tampoco como que supo explicar tampoco entendía tampoco entendía lo que estaba pasando el caso es que ella ganó vos cuál practicarías yo practicaría natación pero es que se ha nadado chichos yo he nadado pero como el orto sería una vergüenza para el país pero yo me sueño metiendo la piscina olímpica es muy larga panda son 50 metros aquí hay aquí 50 aquí en medellín hay una piscina olímpica ah bueno esa es la medida reglamentaria esa es la medida reglamentaria eso es muchas brazadas muchas muchas eso es una cosa dos se has tomado tiempo de 100 metros sí pero toda la vida me tomé porque yo entrené y fui entrenador y entrené no me acuerdo los tiempos no me acuerdo el tiempo pero realmente nosotros si decíamos cuánto veces está el récord olímpico de 50 metros no es que no sé es que yo yo sé que el de el de 100 es como 40 pues que lo debe tener Michael Fels pues y debe estar alrededor de los 40 30 y punta careo pues puede estar diciendo una mentira a mirar récord olímpico de natación no el récord mundial vamos pongamos el olímpico el olímpico acá récord olímpico mientras Chicho busca el récord olímpico de natación recuerde que en Bruto Call usted encuentra Bruto el café de OnlyFats y que próximamente próximamente tendremos disponibles las cositas no le llamemos las cositas las cositas de OnlyFats OnlyFats ese es un OnlyFats pero de Fachos OnlyFats que exhibe OnlyFats uy que bueno OnlyFats uy uy parce OnlyFats OnlyFats muy bien muy bien de OnlyFats con unos buzos unas chompas hay otras cositas a continuación los récords olímpicos no marica nosotros hacíamos yo me acuerdo una piscina la hacíamos como en 60 segundos o sea 50 50 metros 60 un poco más pero bien bien no el récord olímpico es 50 metros de una piscinita está en 21 30 20 segundos lo hizo César Cielo de Brasil en Pekín en el 2008 y el de 100 metros que son dos piscinas libres en Monsulivan también en Pekín y el negro se hizo 47.05 los 100 metros lo que usted decía si no sé mucho de natación si no usted es el propio no hay récords de Michael Phelps no ah si hay uno 200 metros mariposa que se lo hizo en unos 52 hay uno de 200 metros por estilos de unos 54 y hay uno de 400 metros y todos los hizo el man si y ah no 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 Phelps está si perdón si hay de Michael Phelps si por estilos combinados es decir el man hizo un estilo cada 100 metros él tiene ese récord que hay un récord que me dice Julián que hubo en ese que es de 4 47.02 47.02 en estos en 100 metros ah en 100 en 100 metros libres libres ah si señor en libre pero es que no veo pero es que yo veo que Julián me mande ah ok si Dossel se llama el man eh no Dressel se impuso en los 100 metros libres en Tokio y marcó 47.02 en el final ese es el nuevo récord 47.02 eso es una bestialidad ustedes yo he ido a competencias nacional ah no estuve en unos panamericanos de natación pues mirando porque me gusta mucho y esos manes son absurdos ver nadar esos manes es absurdo es aterrado igual los que subieron palmas en el tour colombia huevón subieron palmas desde san diego hasta viva en 28 minutos en bicicleta y sabes que es lo más chimba que no lo publicaron en Estraba huevón ni se tomaron fotos en el de treno de viva en 28 huevón subían como en moto era increíble Nairo que manera creo que fue Nairo y que ganó ahí pero sabes una cosa por ejemplo a mi la ruta en lo olímpico me parece huevonada es que porque porque lo chimba de la ruta creo o sea porque es una sola y yo y lo chimba de la ruta del ciclismo es el recorrido pues como todo todo el tour que hace que porque es que usted puede los ciclistas aunque hoy puede tener un mal día exacto que justifique el doping eso marica no mentiras pero pero como es que llama el guanqueo para Estados Unidos se llamaba Donald Trump Snoop Dogg no se llamaba es también Phelps pero no es Mike no 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 Phelps no Neil Armstrong Neil Armstrong tiene una historia muy intensa y es que nos puso a usar manillita amarilla a todo el mundo que decía Livestrong contra el cáncer porque él mantuvo un cáncer de testículo y se salvó y después se fue a a cascarle al a lo que sea a todos y ese marica le dio duro y fue un campeón ahora yo voy a decir una cosa a gente de una vez les digo para mí sigue siendo un superhumano el que se dopa y debe ser muy triste el man que se dopa y llega de quinto si uno pase el sexto ah me dope y llegué de sexto ah que caga eso debe ser muy triste yo una vez me acuerdo cuando estaba en el colegio que uno normalmente la gente que se vuelve deportista o que coge estilos de vida después de ir al gimnasio y todo eso lo empieza en el colegio pues lo empieza pelado así o qué claro y me acuerdo que como el noveno décimo nos llevaron a un gimnasio pues a la clase de educación física ¿sabes? va a ser en un gimnasio de confamo ok y fuimos y entonces ya habían unos que ya se creían vigas y que sabían hacer las vueltas y que no sé qué y los chimbitas ¿cierto? yo ya vengo y ya están y un huevón de esos me dicen es que no para que uno le vaya bien en el gimnasio para tener harta fuerza hay que tomarse una coca cola con aspirina y nos puso a tomar coca cola con aspirina le digo de puta que para que que para que tuviéramos fuerza legislación huevo y entonces no pues sirvió para puta mierda pues pero pero hice el dopaje con aspirina chimba de dopaje eso es lo pobre eso es lo que le tomaba y aquí decían y es que véanse Icaro en Netflix está es una película documental ganadora del Oscar que muestra cómo se dopan el mundo cómo es el mundo del dopaje sobre todo en Rusia no y en todo el mundo a mí no me vengas a decir pues que no no pero sino que a los que pillaron fue a los rusos pillaron fue a los rusos cierto pero yo voy a decir una cosa polémica eso sirvían cosas polémicas soy huevo yo estoy aquí chicho el polémico yo voy a decir una cosa debería uno existir un tour el tour del doping que todos estén dopados todo o sea métase lo que quiera y les aseguro el doping tour les aseguro que ganan los mismos yo se lo aseguro estoy completamente claro en eso chimba usted no no le parece si no está bien cuál otro dopaje o sea yo conozco el aspirina con coca cola no pero ese tipo de dopaje el aspirina con coca cola coca cola con tinto coca cola con tinto y coca cola con tinto y ya hay el pérez pero no hay dopaje dopaje criollo ah no que dicen que la panela y que el banano y que la panela y el bocadillo cuentazo nos metieron no es que los los escarabajos porque llevan un bocadillo llevan un bocadillo ahí ese bocadillo hay otro otro dopaje 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 que fue utilizado también con fines sexuales el dopaje sexual el ginseng la raíz de ginseng que te vendían jugo de naranja con ginseng que para la potencia y había unos que iban más allá y jugo de naranja ginseng y un huevo y cola granulada y un poquito de cola granulada es un brebaje inmundo y va mucho más allá o sea eso ha llegado a niveles que le echan embrión de pato embrión de pato es huevo huevo de pato pero es un patito pero es una chivac que las mujeres echan en el pelo champú le echan champú no una cosa que llama embrión de pato y es pa'l pelo cola granulada ginseng un mero machito que mero machito y media sildena solo con la media usted ya tenía si claro lo otro le va a dar es una diarrea la hija y sabe horrible esa mierda es que medio sildena como que el sildena no te va a hacer daño de estar revuelto con todo esto bueno vean Icaro vean lo que hay unos momentos muy terribles y muestran como los manes se dopaban y el corazón les pedía ejercicio entonces levantaban a las dos de la mañana a pedalear porque si no el corazón se les explotaba huevón es increíble se trasfundía en sangre y todo pero para poder pasar no si no por eso pero ya es otro nivel huevón se ha guardado a mi me sorprende es la obsesión con ganar yo soy la persona menos competitiva del mundo nosotros dos somos los menos por una razón a mi no me gusta perder y de entrada sé que no voy a ganar claro yo no compito es cierto yo no compite yo estoy fuera de competencia desde el principio no parce aquí cero espíritu competitivo y que le escuchan más a Iván Marini yo no estoy peleando yo no estoy compitiendo yo no estoy compitiendo ay que uno mismo la misma competencia no porque voy compito conmigo y pierdo entonces no y además sobre todo el enemigo es uno eso lo sabía yo desde chiquito si no fuera por mí yo hubiera progresado en la vida si algo me ha perjudicado soy yo nadie más resulta que a mi tierna edad mi madre que también nos acompaña en este hogar tenemos que decir eso está la mamá y el hermano del panda aquí y ya los aburrimos se fueron se fueron a ver una novela mejor pasión de gavilanes que los entiendo pero yo nosotros estaríamos viendo pasión de gavilanes si no es porque ustedes están ahí dándole al super chat y al QR no estaríamos aquí obviamente oíste entonces mi madre fue de esas madres que quiso que yo saliera adelante y fuera un buen hombre que está muy bien y por eso me inculcó desde pequeño el deporte obligándome a practicar ciertas cosas entonces lo primero fue que me metió a natación a mi tierna edad de menos de un año y casi muero y está por allá y no lo puede negar porque yo no supe lo metió a natación pero no ha claro lo que pasó por la piscina y lo tiró ahora vengo por él y casi muero cosa que me contaron no me acuerdo luego me no es que usted si una vez casi se nos ahoga si estaba muy chiquito que pesar trago mucha agua y ahí sí que es mentira se enojo eso épocas pues y luego que de esto si me acuerdo se le ocurrió la formidable idea de meterme a karate ¿a qué cinturón llegaste? a ninguno a karate afortunadamente porque entonces a Danielito lo metieron a karate en Confama chimba y fue las primeras clases entonces uno primero va a unas clasecitas normal sin uniforme ni nada como donde le van enseñando y ya usted da el paso importante cuando ya pasa a cinturón blanco y luego a cinturón amarillo y así entonces yo iba bien y yo iba a Melito para mi cinturón blanco me iban a comprar ah bueno esto si le gustó al niño le van a comprar el uniforme le van a comprar las cositas y yo pues siempre he sido grandecito y gordito y estaba un día en clase y entonces y no daban las parejas de nuevos entonces uno usted está muy grande hágale usted con el de amarillo y había un huevón de cinturón amarillo y me ha sabido pegar una pela pero pero hijo de puta porque ahí uno supuestamente no le pueden pegar ni que eso es controlado no ese chino me cascó claro pero me cascó mal y yo no vuelvo por allá ni por el puta y hasta ahí fue y hasta ahí llegó mi vida de karateka que digo que por fortuna porque no me alcanzaron a comprar la ropita es muy triste porque yo creo que entré como a la par con una prima y la prima si avanzó allá si no fue en Tokio en ese momento a la prima si le alcanzaron a comprar el trajecito y varios cinturones ahora tu mamá no es la única persona que quiere que todas las mamás quieren que los hijos hagan deporte mi mamá me dijo hágale papi yo lo apoyo meta hacia atletismo maldita sea yo como le creo a mi mamá que yo tenía aptitudes para el atletismo fui y me dijeron no tranquilo que usted no es el más rápido pero hace fondo o sea fondo es resistencia usted es muy bueno para el fondo hasta que mejor para el fondo también hay que hacer un poquito rápido pues tampoco es que usted le da cien vueltas pues a la pista en tres días así cualquiera o sea tiene que darle cien vueltas en el tiempo que es y yo dije no esto no es lo mío pero yo no me cansaba panda esto es lo que estoy diciendo es verdad yo no me cansaba haciendo atletismo esto puede ser lo mío yo creo que me está dando bien y este ritmo está bien y hubo es que una carrera atlética que era como una mini maratón en el barrio y yo me anoté yo me anoté y si es fondo es fondo o sea no hay que ser rápido hay que darle como cinco vueltas al barrio yo no esto es lo mío yo estaba convencido que eso era lo mío muchacho y yo arranqué marica eran cinco vueltas al barrio en la segunda ya me habían alcanzado todos todos y yo seguí igual o sea yo ya le cogieron una vuelta de hecho me cogieron dos vueltas y yo dije yo voy a terminar eso es tener dignidad yo soy muy digno yo voy a terminar y yo seguí hueón y yo llegué y ya se había acabado incluso la premiación pero hiciste el último último y yo llegué cagado en la risa y mi abuelo y es que vaya vaya díganle al man que usted ya llegó para el que le cuente el tiempo para el que le cuente el tiempo y yo no y llegamos a la casa y mi abuelo me acuerdo mucho viejo hueón y mi mamá le pregunto y es que que quedó el niño y mi abuelo y es que te siento mucho cosas que no puede hacer un papá ahora papá hace eso y lo lleva preso hueón manda de psicólogo y de psiquiatra al niño desde que quedó te siento mucho como por debajo tenía un discurso de que vergüenza este muchacho no me llevo sino a pasar cena y es que el fondo como el fondista yo una vez en el barrio en el barrio sacaron pues la gran convocatoria para el equipo del barrio ahí en la cancha intermunicipal de Itagüí que lo conozca porque fue a jugar bien porque todos sabemos que pasa también en las canchas y todos los parceros del barrio monstruos hay que ir todos moral nos fuimos todos en combo a presentar la prueba para el equipo de San Isidro y era muy hermoso porque básicamente la profe incluso al equipo se le decía el equipo de el equipo de Dora creo que llamaba la entrenadora entonces Dora la entrenadora el equipo de Dora entonces fue una chimba porque Dora no es boba y sacó el equipo bueno y sacó la B obviamente Daniel fue a la B y jugábamos y se jugó un torneo un intermunicipal pues de no un interbarrial y yo entonces ella dijo usted por el porte por todo eso usted es central pregúnteme yo a esta altura no sé qué hace un central con un central me dieron el uniformito número 2 para Daniel muy hermoso qué vergüenza te dieron el número de los grandes imagínese el número de Andrés Escobar central y bueno se llegó el gran día el primer partido oficial entrené pues con ellos y tal la cosa y bueno y fuimos al partido y entonces la titular ta 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 lo que yo sufrí chicho para que no me pusiera que no vaya que no vaya que no vaya o sea era la banca de la B era la banca de la B que bien junto a otro gran grupo pues eso no era lo único malo aquí la idea es que jueguen todos muchachos eso sí la democratización del fútbol que los papás todos papás no mi niño nunca ha jugado si señor si su niño nunca ha jugado es malo sáquelo de ese equipo y ya de ese y de todos del fútbol sáquelo del fútbol ya no más que no es que póngame a jugar al niño el caso es que cuando yo entré íbamos perdiendo 2-0 2-0 yo entré nos metieron otros dos perdimos 4-0 chicho yo nunca había pedido yo creo que yo en un momento lloré o sea yo en un momento de la frustración de la tristeza de las ganas de nunca más hacer eso me puse a llorar es que como que de la pena yo hacía todo mal ese caso no es muy ustedes no me van a dejar mentir y esto es un sentimiento que todos cargamos el problema no es que le hagan gol a uno el problema es ver a ese otro malparido celebrando cuando uno ve celebrando no quisiera ir a parárselo en las manos como ir a hacer algo chicho incentivando el barrismo en Colombia no 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 en la cancha en la cancha como voltease para no verlo celebrando no yo no era la frustración chicho yo tocaba la pelota y algo malo pasaba no conectaba un pase se me pasaba no es una qué puta quién me dijo a mí que yo jugaba a fútbol por Dios afortunadamente entonces yo he sido en ese sentido pues solito yo no tenía un papá gritándome no servís pa mierda no yo fui solo a mi partido y me devolví como le fue a Daniel muy bien exacto la versión es la de uno como le fue no bien el partido estuvo difícil pero bacano muy bueno y a mí me gustan mucho los futbolistas que caminan como cojos se nos ha pillado que los futbolistas caminan como cojitos siempre como ah y cancheritos ellos y también me impresiona los futbolistas que están muy bien mutilados siempre es como si vinieran siempre de la peluquería hay barbero en el camerino es como un barbero ese man tiene un barbero en el entretiempo que fue lo que hizo siempre muy bien bien echado bien echado a la tintura y viene así con rayitos pero perfectos siempre siempre pero en el barrio el jugador de barrio el calidoso a mí me sorprende era el que iba de zapato cambiado el de zapato cambiado ese es muy bien que es un man porque que normalmente es un man zurdo entonces ya gastó mucho el zapato zurdo el zapato izquierdo entonces cambió con un parcero diestro hey vení yo te doy tan ese es el calidoso ese es el calidoso porque cuánto cuánto has zapateado con la zurda que ya lo acabó ya lo acabó panda yo tenía yo vivía en los colores y había un parque que se llamaba cuatro vientos y ahí en cuatro vientos cuatro vientos es el lugar menos indicado para jugar fútbol en el planeta tierra no no entiendo cómo alguien osó hacer un club deportivo ahí en cuatro vientos un equipo de fútbol porque cuatro vientos no no porque era una cosa que tenía grama aquí aquí un peladero aquí tenía una piedra aquí tenía una placa de cemento y después una bajada y después otro pedazo de manga hacían una cancha y otra aquí la de super campeones era una huevona al lado de su amigo o sea eso le faltaban si no leones en la mitad y ahí jugamos es que no es que el verdadero potrero potrero huevón es increíble yo no tengo rodillas gracias a cuatro vientos y eso que no jugué entonces hicieron sentado y todo como era peligroso que sentado me dañé los meniscos en cuatro vientos y ahí había un ex futbolista que puso su club deportivo ahí el man muy calidoso muy querido y entonces hizo su equipo y el man era un man que no decía que no ese fue el gran problema entonces me ponía a jugar a mi huevón su error marica su error fue yo lo enterré amigo marica y sabes que el man tan tan y luchándole y había muchos calidosos y no uno tenía que sacarse los volantes de contención y la piedra es en serio la piedra era un volante de contención más y un día yo ah no marica no fue el arquero va a tapar yo tapo en ese tiempo empezó la intervención del parque de cuatro vientos que ya ahora lo hicieron una ciclorruta y una cosa si señor si usted conoce cuatro vientos ahí jugábamos fútbol entonces nos pasamos para una manga al frente y yo en manguita listo marica tapé y me fue bien y me designaron el arquero del equipo el man se deshizo de mí yo así hue puta gordo ya no juega más usted va a ser el arquero papi para el arco el tercer arquero yo estaba feliz cero responsabilidad me fue muy bien seiscientos partidos claro me tapé me tiré unas voladoras y tapé yo ah yo creo que yo soy arquero y me compré se los juro mamá cómpreme todo guantecitos busito tan sudaderitas llegué hecho higuita ya hueón segundo partido de entrenamiento amistoso me clavaron catorce de donde disparaban me hacían gol no volví hasta ahí llegó la carrera no volví me encontré otra una vez se lo juro el man vivía en Robledo porque el club de deportes se llamaba Palenque que era ahí en Robledo y yo vivía más abajo en los colores y un día yo me monté al bus me monté al bus y él venía en el bus el profe el profe hice la abuelito Homero Simpson que me monté que yo no volví por allá ahora tampoco me extraño pues pero ah bueno que bueno también tuve época de arquero obviamente yo tuve esa época dos partidos en uno me fue muy bien debut y despedida sabes que era era el segundo arquero el primer arquero era Jafit ok era un saludo para Jafit un amigo aquí el que nos ayuda con el tema del café y fue muy chimba fue porque pues yo no tapaba mal pero tampoco era bueno pero me o sea de susto quizás la tapó de susto yo las tapaba de susto ok el caso es el la anécdota tierna del programa es que se venía el primer encuentro ok intercolegiado marica yo el día anterior cogí un busito y lo pinté huevo y le hice numerito y le puse porras uno no el dos el uno ¿cuál es el clan arquero? el doce el doce porque el uno era Jafit yo era doce tan y le puse el doce porras recorté una camiseta del colegio vieja y le puse el escudo y todo llegué con chimba de busito de acuerdo artesanal artesanal y todos me gozaron y ah este tiene muchas ganas de jugar que porque porque ellos eran calidosos y eran como que pues es normal es un partido más en cambio era mi primer pues me iba a ir del colegio a jugar un partido en horario de clase huevones eso era otro nivel como el noventa por ciento de los segundos no jugué nunca pero fue muy o sea tapé en dos oportunidades que la gonorrea de Jafit que algún día ver a esto me encantó mucho eso porque Jafit un saludo para ti un amigo él era el primer arquero vamos en la gonorrea la gonorrea sabía era escogedor de partidos entonces él sabía que habían dos partidos que sí o sí íbamos a perder contra el Rosario donde jugaba el arquero el otro arquero era más o menos nada menos que David Ospina pues era así de ese nivel y el otro era Brian Brian Gómez Brian Gómez que es nuestro Brian Gómez o sea de ese nivel o Brian López Brian López Brian López López si Gómez es ese Brian López a mí me parece muy pelle muy mal ahí muy mal la gente la hinchada un sector de la hinchada de Medellín lo pusiste Brian Gómez no no sean así una vez se dedicó a hacer conciertos más bien una vez bueno y entonces contra el Rosario y contra como el gran campeón de Itagüí que ese era el EVE una institución educativa llamada el EVE también cada uno me puede haber metido más o menos 14 o 15 goles y Jafí o sea yo invicto él recuperó el invicto a Titi también tapó un tiempo luego Jafí se volvió muy desatinado y pusieron a Titi es que se volvió muy desatinado yo era el segundo arquero y primero metió a Titi que a mí para que un arquero y no dice pues un volante tan desatinado Dairo es delantero un arquero desatinado David Ospina es un señor un capa caballero bueno Higuita no Higuita pero Higuita mientras jugó el caso es que entonces fue Titi y pues yo le caía muy bien al profe de educación física el man le daba cagadas a Camel el equipo entonces nosotros éramos ya los mayores pues y había el equipo de primaria no sabes qué dirija primaria tapen primaria usted está para tapar esos peladitos le van a meter un solo gol dirija dirija y me dieron y me dieron de esa tablita que es borrable con una cancha yo era el profe el profe chicho le juro yo en eso a mí en ese momento me dicen volante creación y yo qué es esa mierda doctor y yo yo simplemente había este es el arquero usted va acá usted va acá y yo yo era la niñera de esos muchachitos yo los llevaba el partido ya volvíamos con la derrota es que diría que grande los deportistas tienen escándalos ah bueno no hay escándalo en el deporte tenemos que hablar de esto les robaron la pelea yo no entiendo esa mierda de los deportes de apreciación está bien pero el deporte de apreciación tiene que morir la verdad tiene que morir si es que no ya basta estamos en el dos mil y piola dos mil veintiuno ya basta de los deportes de apreciación qué pena con ustedes eso pues sí que no que el purismo nadie en el mundo ni los japoneses estuvieron de acuerdo con esa mierda qué le pasó a Yubergen el man salió en silla de ruedas y no le dio no era capaz de mantenerse en pie no le dio para pelear la siguiente huevón lo sentaron de una no le dio para pelear la semifinal ah no salió no salió no le dio para pelear no le dieron las frunas y ganó y ganó y Yubergen Melo y Yubergen Melo bebiendo en la villa porque ese video estaba como prendo no se han visto el video el video donde sale a decir que lo robaron está cantando un vallenato quiero ser feliz malparidos muy bien yo soy Yubergen usted me representa yo grité así yo grité así sí además además a mí me gusta esa parte y es que es no la gallardía hay que conservar ni mierda a mí me roban y voy claro casco al juez o sea todo queda muy mal el comité ni mierda Yuber pero usted de los míos y está dando entrevistas diciendo que le robaron y así debe ser papi hay que aceptar la derrota no va a aceptar esa no se puede aceptar no que malos perdedores yo soy muy mal perdedor muy malo es más el otro ni pudo celebrar ni pudo además que miedo puede haber quedado enfermo un trastorno una mierda claro le dio muy duro es que Yubergen le metió dos zurdazos muy áspero panda mucho y uno dice puta ganó y entonces salieron los jueces a justificar lo que viene y que justificaron que no que la pelea que las manos que los puños que la tengo vayan a mamar amigos le robaron la medalla a Yuber si hombre iba que además era candidato a oro claro que esa pelea era la ya los que venían y él es él tiene medalla de bronce cierto él ganó en los pasados bronce si claro él tenía medalla en el pasado si era era un verdadero candidato a mí los escándalos a mí de por sí de los escándalos normal me gustan mucho los escándalos sexuales es encantador los escándalos sexuales entonces cuando es escándalo sexual con deportista es más divertido si porque uno le exige al deportista que no piche es cierto como que no beba no rumbe no piche no una urna usted no puede hacer nada señor deportista no nada que incluso tenían prohibido montar en moto los deportistas no pueden tener moto ni montar en moto porque se caen y se joden las rodillas o la muñeca y una lesión obtenida en moto tarda mucho en recuperar pero me da mucha rabia porque usted con su vida puede hacer lo que dé la gana y va a hacer pero bueno me encanta esto un parente de Hispanda Zambrano el señor que acaba de ganar medalla de plata que de paso se ha dicho es la medalla más importante de Colombia lo dije y Mariana Mariana tiene doble medalla de oro no estoy diciendo que no sea mal pero es una disciplina nueva si eso es una es legendaria es legendaria pongámosla así mientras hay no voy a decir cifras reales mientras hay mil millones de personas tratando de buscar una medalla olimpiana en atletismo hay 10 millones de personas buscando una medalla en BMX no estoy diciendo que sea mala Mariana es un orgullo pero la medalla olímpica más importante yo no entendía son en atletismo claro yo no entendía eso yo no entendía porque cada año citaban a Jimena Restrepo y Jimena Restrepo y Jimena Restrepo y Jimena Restrepo claro Jimena Restrepo hizo bronce en atletismo fue puta eso era lo más grande que habíamos hecho después Caterine que tiene está en el entre los juegos atléticos también tiene medalla ella tiene oro y ahora y ahora tiene tiene oro tiene oro tiene dos medallas no tiene dos medallas tiene una plata y un oro cierto y ahora Esteban Zambrano plata en carrera en atletica es la medalla más importante ese es el orden Zambrano Ibargüen Jimena e Ibargüen claro hay que pensarlo así cuántas personas usted para hacer olímpicos de correr solo tiene que correr si o sea usted que necesita si mucho unos tenis si mucho si mucho para usted hacer BMX necesita la bicicleta el casco si claro entonces por eso hay más gente corriendo si total es como de lógica es verdad ahora si escándalos sexuales a mi me divierte uno es muy feliz porque el chisme nos une y cuando sale un escándalo y una vaina es porque chisme o sea todo empieza como un chisme entonces hay uno que nos hemos citado acá y es los gustos de Cristiano no de Cristiano no de Ronaldo Nazario de los Ronaldos de Ronaldinho y de Ronaldo que en el mundial del 2002 si Corea Japón acabó con la chisme y el weón me encanta me encanta o sea las historias que cuentan es que esa gente rumbeaba lo que haya o sea lo que haya lo que venga lo que venga y se levantaba tranqui al otro día a jugar y que ganen o sea ustedes van a quedar campeones no hay lío farren y ganen eso me encanta me fascina mucho ese porque es fútbol libre fútbol libre fútbol en Guayabao me encanta el fútbol del barrio como hágale sobre todo ustedes son muy calidosos hagan lo que quieran los hermanos llegaban remal con un guayabo feo y allá les daban un caldito y jueguen y ganaron y quedaron campeones pero hay un escándalo sexual que a mí me rompe el coco y es este me da pena con su señora madre pero es real Boris Becker es un tenista pero hace extenista hace mucho tiempo y a Boris Becker le salió una hija le salió una hija llegó una reclamación de una paternidad y él dijo no no puede ser o sea no estoy seguro que no puede ser no no estoy seguro hagan la prueba que sea y dijeron listo le vamos a dar la prueba a usted y a la niña si papi es no estoy seguro que no otra prueba otra prueba y llamaron a la mamá de la niña claro la primera que le tuvieron que haber preguntado venga explíquele a Boris cómo fue entonces le dijo ve a Boris usted se acuerda en los Juegos Olímpicos en un parche que estábamos que usted y yo tuvimos unas relaciones que no fueron más allá pero yo ah y lo guardó yo le hice unas cosas a usted y guardé el semen en la boca y yo me inseminé eso es verdad es absolutamente ese es el dato que busqué ahorita Boris dijo ah 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 sí uy pero marica a partir de ese momento dijo ah sí es mi hija y es la hija él dice es la luz de mis ojos es la luz de mis ojos pero eso eso marica es es la cosa más enferma que yo he visto la verdad si no la verdad la cosa más enferma que yo he visto pues de parte de la señora sus razones tendrá pero es la cosa más enferma que yo he visto déjame entender una cosa que no tiene nada que ver doctor Drie tiene muchas hijas tiene siete hijas ok siete hijas de varios matrimonios ajá del primer matrimonio con la que lo vio crecer y hacerse una estrella y tiene cuatro hijas y resulta y la mayor y el man se separó y se separó mal de esa esposa y toda la vuelta y nunca vio a las hijas y las hijas nunca lo buscaron y tiene una y la hija mayor vive en el carro con tres niños ¿en el carro? vive en el carro en la puta arruinada hacer Uber Eats no hace Uber Eats en el carro deja a los niños por ahí regados donde se los cuiden no y los recoge para dormir en el carro uy no pero ya él se dio cuenta y todo bien y le dijo que vaya a mamar no ¿por qué? que porque ella había hablado muy mal de él no doctor Drie a mí me caía muy bien yo no quedo doctor de un señor productor de productor y que el man ah no muy mija y todo pero suerte usted nunca me buscó todo eso entonces nada y que no conoce a los nietos ni que hace dieciocho años no habla con la hija no no que clase doctor Drie usted está viendo esto porque usted no se ha escrito no no sea hijo de puta doctor no sea así doctor Drie más fácil puso doctor Drie para el PH del poblado que dale a la vieja no no doctor Drie no sea así no no yo se me cayó un hilo en los huevos si a mí también fue como que cacada huevos ve y hay gente en estos momentos ahí diciendo ay no no sabe lo de nadie no pero no no por darle una lección millonario ese man millonario creo que vale lo que dicen vale el man vale 80 millones de dólares no algo así más es más ese man es considerado el rapero el único rapero billonario 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 o el primer rapero billonario porque él creó esa marca Beats de los audífonos y se la vendió a Apple por mucho y cuando le vendió eso a Apple el man automáticamente entró al top de los en fin en fin deportistas hay un deportista chimba medallista olímpico que por eso es importante y por eso es famoso y por eso tiene una fortuna que están desperdiciando sus hijas y es el man este Jenner Kardashian ah claro Bruce Jenner Bruce Jenner que hacía lanzamiento de algo yo creo que era de jabalina de jabalina Bruce Jenner sí que ahora es Caitlyn Jenner sí que se volvió señora sí porque no se volvió mujer sino señora él llegó a la tercera edad sí claro pues era un señor y ahora es una señora sí no sí es verdad es verdad no me parece muy loco lo de él porque él se volvió señora y consiguió novia o sea si ahora es una señora gay una señora lesbiana me encanta eso es hacer con la vida lo que a uno le provoca sí claro es un man absoluto y completamente libre hacer con la vida y con el cuerpo todo porque creo que él se hizo él se lo cortó él se lo cortó y eso cortárselo uno después de tener seis hijos o cinco algo así que le quedó muy bien hecha además además claro pero me parece muy loco es eso ahora será que él pensó si me vuelvo mujer quedo como mis hijas no doctor haga lo que pueda más o menos como como se llama Kylie Kylie como Kylie más o menos entonces sí Kathleen Jenner que además a su vez siendo Bruce Jenner era muy amigo de O.J. Simpson otro deportista que hizo famoso por por homicidio a ser acusado porque él salió libre finalmente el man salió libre nunca le comprobaron exacto ser acusado de haber matado a la esposa por y al amante de la esposa no solo a la esposa no fue solo a la esposa a los dos a los dos a los dos en la persecución televisa claro claro ese es otro escándalo o sea yo no sabía quién era O.J. Simpson era un man que era un gran deportista pero yo me di cuenta sí me di cuentas cuando hizo esa cagada y el man nos dían persecución muy los de nuestra generación tenemos eso en la mente el man salió melo ¿sabes? ese otro man también el man que no tiene piernitas perdón pero no tiene piernitas que corre ah Pistorius que también pegó a la esposa me parece y que tampoco el caso está finalmente o sea el man al fin que es que también eso lo salvó porque como él no tiene piernas él decía pues cómo voy a premeditar un crimen así pues corre pero sí pero posiblemente no tenía las prótesis con las que corría ese día pues no sé no sé pero esa es una de las de las razones de las pruebas las que dice acusado de matar a la novia hay un stand up comedy muy fuerte de Pistorius creo que Jim Jeffries el que lo hace no soy yo no soy yo Jim Jeffries vaya insulten a Jim Jeffries ya lo insultaron lo suficiente pero el man dice que 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 debe sentirse muy mal ser asesinado por alguien que le faltó una una extremidad quien sea una quítale ya una pierna y corre Jim Jeffries hay otra cosa ya no sé cuánto llevamos cuánto llevamos una hora ya casi acabamos que me parece muy 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 gonorrea y lo dije al principio y es aquí se hizo carrera criticar al deportista o sea no somos los más chimbas criticando a un man que básicamente está trabajando ese es su trabajo es como si se fueran a su oficina y dirán eh que falta desempeño a mí donde me vean trabajando donde narren un día un día de trabajo lo tengo vamos a ver un día de trabajo de daniel santiago palacio porras en este momento con el patrocinio de la gente de la oficina de daniel santiago palacio este es un día de trabajo del panda ahí está hay unos colores que es un naranja no está en el morado pero en el morado en el centro es un color muy importante para nosotros entonces la decisión mucho estamos a pedir pues digamos que estoy en el día primero que conozca pero en el morado vuelve a llegar me encanta ese video porque es un video es un video absolutamente natural panda te quedaste dormido frente al computador si yo tengo la habilidad o la desgracia de quedarme dormido en cualquier parte yo creo que la gente que me sigue a mí no me avergüenza decirlo yo no tengo la culpa yo amar y caos si yo fuera consciente pues no me dormía eso son por fortuna no me he quedado dormido manejando o alguna chimbada así pero el only fat pero pero a mí me da a mí me da muy duro trabajar lo único bueno de trabajar es cobrar entonces hay imágenes épicas de yo durmiendo en diferentes lugares yo me acuerdo mucho o sea como la primera así gran que yo dije wow lo logré fue una vez que me quedé dormido en la sala de redacción de hora 13 en el consejo de redacción con el lapicerito así y me grabaron y salieron las del 28 luego hay una muy épica que fue la vez que me quedé dormido en el consejo con la cámara hay concejales que se quedan dormido sí y esta que me inauguré en este trabajo no me había quedado dormido todavía donde trabajo actualmente ya se dieron cuenta de la clase de calaña no a mí yo me quedo o sea sí o sea hay días yo yo duermo necesito obligatoriamente 7 horas de sueño ok o sea y me imputa ay pero no con 4 usted yo no yo necesito mínimo 7 horas ok si puedo dormir 9 es hermoso cierto entonces si yo no duermo mis 7 horas tengo un día de mierda o sea pero horrible horrible o sea me quedo dormido siento que huelo maluco es una sensación muy extraña que no me eche eso paso como enchimbado todo el día tengo mal genio entonces yo necesito dormir 7 horas cuando duerme 7 horas también tiene mal genio tranquilo tranquilo pero imagínese sin las 7 entonces entonces yo uno hace cálculos digo que yo si yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana me tengo que estar durmiendo a más tardar a las 10 de la noche claro para poder irme exacto claro si entiendo porque el problema a mí no es madrugar es no dormir el tiempo claro es cierto si es el problema no es tan madrugar el problema es que uno cuando va a madrugar acuesta a las 2 es cierto tienes toda la razón panda panda yo me tengo que sacar una espina del corazón y no es que usted claro como lo invitó al cumplea no no es que usted no y lo voy a decir no me siento orgulloso de esto yo era de ese tipo de personas que criticaba mucho a la gente y entendí una cosa me voy a sacar las pinitas defendiendo a James Rodríguez al gran James David ¿por qué? por lo siguiente porque James Rodríguez me da mucha rabia que un huevón diga el fracasado de James se acabó James el es futbolista vayan a mamar James Rodríguez fue goleador de un mundial fue premio Puskas fue el 10 de la selección que más arriba ha llegado en un mundial la selección colombiana que más alto ha llegado en un mundial fue 10 del Real Madrid de cualquier Real Madrid ese fue el 10 jugó en el Real y ganó con el Real Madrid chupó banca también pero ganó con el Real Madrid jugó en el Bayern Múnich en el Bayern Múnich y aparte de eso fue novio de Chanón de Lima le quedó tiempo con qué cara va a decir usted que el man es un fracasado usted desde su cubículo que cobra dos salarios mínimos diga usted con qué con qué autoridad moral usted que no patea una lata que juega y paga arbitraje todavía usted que va a jugar a la cancha que pone a su esposa cuidarle la maleta usted con qué cara viene a decirle fracasado a James Rodríguez dígame usted eso mi amor voy a jugar a jugar a jugar a jugar no es que yo se pone un uniforme usted se pone usted paga por un uniforme triple A del Real Madrid un diluco triple A James se puso la original papi la original y se la dieron y se la dieron la verdad que lo hubiera todo bien es más hubo gente que compró réplicas de esas camisetas réplicas originales pues digamos sí 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 camisetas originales que decían atrás James usted tiene ahí una que dice Rodolfo que correa en serio en serio en serio tenga tenga eso claro ahora usted señor que de oficina que hace eso o usted periodista deportivo pendejo que yo no sé a mí me sorprende cómo hay una estrategia o sea yo lo descifré en estos días y yo dije pero claro pues puta hay gente los dos las dos pasiones que mueven al mundo digámoslo así son el amor y el odio y hay gente que tienen en televisión porque la gente lo odia sí claro a Carlos Antonio Vélez trabaja porque lo odian es increíble sí pongamos a este señor acá para que la gente se empute es verdad para que la gente nos escriba a recagarse él sabe eso entonces él dice cosas para que lo odien para que lo odien obviamente la explotación del odio no verlo y la gente seguir derecho por ahí está hablando Carlos Antonio váyase a mí no me importa lo que diga Carlos Antonio yo no lo veo y cuando me lo encuentro y escucho algo no me ofendo porque usted se ofende por algo que dice un comentarista deportivo usted es un huevón así de sencillo qué pena decirle no es que se ha mandado que Messi no papi estamos muy viejos para esto y los programas esos programas deportivos de varios viejitos peleando ese me encanta me fascina yo no lo he logrado entender yo no lo entiendo pero me encanta porque se dicen cosas se dicen y ya se enojan yo juro que salen y se van a dar los trajes se van y van y beben y todo pero no hay viejitos de esos que se odien en la vida real o sea que lleguen al camarero no sí de más que sí de más que sí pero eso es lo que tenía que decir yo de James James no tiene dos trofeos yo porque los vi de decir amigo de James o quisiera ser más amigo de James tiene en la sala de la casa dos 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 premios de jugador del partido en un mundial de fútbol cuántos tenés vos que jugas torneo empresariales en Cacharen y ya en Confama cuántos cuántos tenés no te han dado ni siquiera el empleado del mes a vos que te saliste trabajas catorce horas ahora yo voy a si por eso te van a odiar yo voy a en este momento me van a dejar de seguir tengo ya casi llego los tres mil quinientos chicho tenemos que llegar a cinco mil para comprar otros cinco mil porque es que si compramos siete mil quinientos eso no sale muy caro hay paquetito es de cinco de cinco mil yo tengo yo tengo una una teoría una forma de ver el mundo algo diferente no desde la pasión del que le gusta el deporte sino desde la productividad como yo soy un ser tan productivo se acabo de ver y es a ver y voy a poner el ejemplo a Nairo Nairo Quintana a Nairo Quintana a quien también pues lo aman otros lo tratan muy mal pero bueno Nairo nuestro Nairo a Nairo lo contrató el Movistar Team con un solo motivo ve Nairo te vamos a pagar esta plata te vamos a poner este equipo te vamos a dar esta bicicleta para que quedes campeón del Tour de Francia es tu trabajo es tu trabajo o sea usted se va a levantar todos los días a las 7 de la mañana va a hacer bicicleta hasta las 9 va a comer eso así porque así funciona es un trabajo una chimba no sabes que tan difícil no pues se levanta a montar bicicleta hay huevones que van madrugan los domingos a montar bicicleta y no les dan nada el tiempo libre no les dan nada antes dan antes pagan unas fotos muy chimbas un saludo para el man y se gastan un montón de bicicletas carísimas en fin le dan esa bicicleta todo le ponen todo para que quede campeón del Tour de Francia y no lo ganó papi si fracasó suena horrible suena horrible porque suena muy horrible ah Daniel usted que hace gordo usted no monta bicicleta si efectivamente no ese no es mi trabajo yo no voy a correr el Tour de Francia nadie me ha contratado para eso a él si si me hago entender o sea es que yo no estoy diciendo que no o sea y ellos saben y Nairo dijo desde el principio voy muy mal aquí no la voy a lograr o sea no la logro yo voy a hacer otra cosa porque voy mal y toda la vaina Chicho pero es que yo me estoy remitiendo a este no si o sea es un fracaso digamos es un fracaso en un objetivo pero que su vida no es fracasada ni por el hijo de puta que eso es lo que yo digo que la gente es un fracaso deportivo y es y la gente le da miedo utilizar la palabra fracaso si ahora pero de ahí que haya un fracaso deportivo en una carrera que haya un fracaso deportivo en un objetivo a que la persona sea fracasada no yo no creo que Nairo sea fracasado no no yo te entiendo ni James y ahora y por ejemplo en el tema olímpico me parece diferente es porque hay gente que sabe que no va a ganar la mayoría de deportistas de Colombia dice vamos así como cuando uno era niño vamos por participar vamos así porque chimba porque vamos a acapar clase vamos pero ellos saben o sea hay unos que sí hay unos que van claro marico usted medalla y desde el principio dicen estos son los que pueden ir a medalla esos son puede hay gente incluso les voy a decir hay gente que es la mejor de Sudamérica en no solo en este país en varios países son los mejores de Sudamérica y saben que van a los olímpicos y no van a quedar ni de décimos o sea que no van a meter ni a diploma por ejemplo de ciclismo la contrarreloj es muy hijo de puta es muy difícil ahora gente aquí porque hay 10 manes que son muy monstruos en Europa claro y que tienen papás que los han frustrado desde chiquitos esos rusos hueón como desde los 2 años ya los tienen entrenando como niños cuajos el papá de la William hueón el papá de la William y hágale que lo que hablábamos en el anterior ahí cumpliendo los sueños a través de los hijos de nivel eso sí tengo yo claro por eso los deportistas se retiran a los 33 y enloquecen claro a beber y a chupar y a hueler no tuvo infancia no tuvo adolescencia porque se la pasó en entreno en entreno y tratando de satisfacer al suelo del papá sí no es que mi papá me presiona mi mamá me presiona ¿qué quieres ser? ¿qué quieres ser? maldita sea ¿qué te he dicho? los 33 se van de la casa y mandan a mamar al papá y no van ni al entierro el papá el papá es enfermo eso eso es como el papá Luis Miguel es más o menos así es más o menos que pasó este año con la gimnasta gringa que él ya dijo no la chimba o sea porque ya se ganó cuatro en el pasado se ganó cuatro de oro y ya tienes que ganarse las cinco si no no claro eso es un tema también gente que hay que tocar la salud mental que nadie había tocado la salud mental y ahora sí porque ella lo dijo ella dijo no que es esta presión le reventaron la cabeza a la muchacha se la reventaron y hay gente que romantiza eso no es que de eso están hechos de eso están hechos no sean hijueputas de eso no están hechos los campeones de eso están hechos de la fortaleza mental puro Daniel aviv barato eso la fortaleza mental lo hacen los campeones ni mierda reventaron a la muchachita y me parece aplaudo de pie a la pelada que dijo me voy no voy no voy me encanta me encanta la decisión y sobre todo las razones que dio por eso y si le ponen un micrófono dice tira el agua gente me encantaría ah seguramente seguramente todo eso ha dicho que en las ligas y en toda esa vaina hay unas presiones y unas cosas por debajo muy muy complejas y yo COVID el tenista se la batan y dijo no eso es decir que tiene presión es un privilegio yo no tengo ese privilegio yo tengo que competir perdió en la primera lo eliminaron se eliminó se emputó ya hay es memes y toda la cosa sí en fin a mí pues eso eso de que usted tiene si usted es bueno para algo hágale vaya hágale no la otra cosa es que si usted es muy bueno igual saque aceptable para que el día que saque excelente lo feliciten en cambio si usted se sigue sacando muchos excelentes el día que lo haga aceptable te van a recagar es verdad que medio cría ese programa oh papi niños felices y no frustrados eso es lo que estamos criando aquí es más póngale este programa a su hijo si tiene un hijo de 8 años póngaselo aquí aprende más que en cualquier terapia no gasten más en Ani Acevedo y en toda esa gente ser padres hoy y en el Walter Rizzo no nosotros sí que somos para criar hijos es más este video se lo vamos a repartir a Linder a Indeporte la verdad era charla motivacional que es así es sean felices me va a parecer Caterina Ibargüen me parece una chiva porque era una señora feliz y ya no me dio me voy feliz saltaba bien feliz saltaba mal feliz yo no sé si ella tenía presiones o no pero la logró fue la mejor del mundo en su categoría en los mundiales estuvo bien ahora dijo no me dio ya es tiempo me abro y esta vice fue feliz me encanta Mariana Pajón es feliz cagada de la risa siempre estamos bien estamos bien estamos aquí me encanta feliz Mariana y si no ganas no ganas para la casa y listo ellos la platica de Coldeportes tampoco es que le estaba haciendo mucha voz cae bien cae bien porque la medalla de oro está como en 200 palos creo que más el Zambrano dijo que él quería su sueño era coleccionar motos lo amo lo amo y además lo amo por una cosa que vos me dijiste que tiene cadena de oro el man corre con joyas me encanta es una chinga me encanta porque hay varias razones roban mucho en los camerinos de los olímpicos es muy desconfiado guarde la cadena no la chinga yo más bien me la llevo hay un casillero yo voy con él una vez me robaron con fama que uno metía una bolsa y le ponían las iniciales le daban un fichito que uno le ponía acá o acá si claro un fichito y le perdía el fichito tenía que irse en pelota para la casa papi era en pelota yo siempre me acuerdo de chingada chicho perdón una vez estábamos en con fama de río negro ese creo que fue como el último paseo de colegio y nos montamos en esos barquitos que uno va a pedalar en el lago uy que experiencia tan aterradora cierto y un huevo monkey un saludo para él esos barquitos va la sillita y abajo de la silla es lago o sea ahí no hay nada y él no estaba muy incómodo manejando con pedaleando con los zapatos se los quitó y no miro para abajo yo no la como para acá como dos cisnes el muchacho luego en el bucecito para la casa sin zapatos pero se perdieron se perdieron se le perdieron los zapatos es que eso no tiene piso hueón es verdad ay hombre muchachos para reponer los zapatos de monkey usen este código QR el código QR ha estado todo el programa cierto pongan por favor código QR ustedes ahí patrocinan este programa y patrocinan el viaje que estamos haciendo nosotros en este momento muchas gracias a las 352 personas que en este momento están conectadas si hay mucha gente ahí no estamos leyendo el chat porque básicamente estamos paseando entonces ustedes están patrocinando este viaje somos muy sinceros con ustedes estamos dando la gran vida de cuenta de ustedes mentiras ustedes patrocinan ustedes son nuestra razón de ser patrocinen mucho y rieguen el cuento con esos patrocinios vamos a alquilar un PH en el poblado vamos a hacer un programa especial en un PH en el poblado de amor y amistad si nos vamos y si y recuerden arroba bruto col no estamos hablando casi de bruto claro si usted quiere café tenemos además ya viene una nueva variedad una nueva variedad un nuevo origen de bruto estamos lanzando ya tenemos el café tradicional bruto que es un café especial de caiseo tenemos el natural de caiseo antioquia y tendremos otro de otro origen pronto todos van a estar o todavía vendiéndose todos todos por igual estamos simplemente ampliando el portafolio así es así que vayan a bruto col y estén muy pendientes porque se viene el lanzamiento del nuevo origen de bruto arroba bruto col y pues si quiere pedir ahí hay muchas cositas y ahora sí chicho nos vamos nos vamos una feliz noche recuerde recuerde que no hemos vuelto a decir suscribirse si usted no está suscrito suscríbase si usted no ha compartido esto compártaselo mándeselo a su amigo deportista a su amigo futbolista por favor a todos los que nos presentaron en los Juegos Olímpicos mil gracias a los queremos y no le copien a nadie ah usted fue allá a pasear sí 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 y que y que yo prefiero darle la plata de los impuestos a los deportistas si es que les dan a los deportistas que a un político esa es la verdad me prefiero que se la gasten toda en deportistas toda feliz sería ojalá se la gasten cada vez más en ustedes y sean muy felices chao chao